Llegan grandes proyectos para su vida, una actriz en potencia que crece a pasos agigantados, la bellísima Isidora Vives. Bienvenida a la hora, hola. Hola, ¿cómo estás Natasha? ¿Cómo vives este próximo inicio de septiembre? Y lo decimos que es un mes muy importante en tu vida porque no se estrena un proyecto, sino dos proyectos para ti. Ay, te lo juro, estoy más feliz que nunca. O sea, es una bendición para mí, justo he estado grabando videos contándoles un poquito de lo feliz que estoy agradecida y hasta lloré en el video, quiero que te imagines. Qué linda, es que viene una telenovela, Mi Secreto, donde eres protagonista y una película que se llama Háblame de Ti, esa se estrena el 27 de septiembre. Vamos a empezar con Mi Secreto, 12 de septiembre se estrena en México, cuéntanos acerca de este proyecto y qué te emociona de él. Ay, Mi Secreto viene siendo un proyecto que va a marcar mi vida, yo estoy muy segura de eso. Soy la villana en esta historia, entonces le voy a poner obstáculos a los protagonistas y eso me hace, pues, la verdad siento que es mucho más divertido ser el problema en la historia en este caso. Aparte, pues, es un proyecto súper juvenil y también tenemos actores muy buenos y estamos aprendiendo muchísimo. Y es esta cosa de saber que como somos jóvenes, no significa que no tengamos trayectoria, todo lo contrario, y tenemos la experiencia, pero ¿sabes qué? Tenemos ganas, sobre todo, de demostrar que sí podemos y que somos grandes actores y que estamos poniendo cada parte de nuestro corazón en este proyecto tan increíble. ¿Y cómo te preparaste para este personaje? ¿Cómo fue todo este proceso? Pues, sigo preparándome, eso no acaba, sigo en lectura, sigo echándole muchísimas ganas. Pues, yo hago mucho esto de identificar a mis personajes con animales, colores, olores, de todo para tener completa información sobre mi personaje. Y, ay, estamos tan emocionados. La historia cuenta de dos mejores amigas, yo soy una de ellas, y una le roba la identidad a la otra. ¡Imagínate! O sea, se pone buenísimo. ¿Y qué, digamos, quisieras dejar con este personaje a quienes te ven, a los jóvenes, a quienes te siguen con esta historia? Ay, pues, yo creo que más que nada que se entretengan. Yo sé que me van a odiar, y lo acepto, no pasa nada, eso es lo que queremos, que el público diga, ¿por qué? Te odio con todo mi corazón. Eso quiere decir que hiciste muy bien tu trabajo. Gracias, en efecto. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?